La política exterior de los dictadores chamucos está claramente alineada, pero ¿es la bruja mayor la principal responsable de tantos disparates? A ver, buitre chirizo segatón, la política exterior de mi reino es un asunto que le incumbe al decadente viejo apestoso de Daniel y a mí. Espero que te haya quedado claro, clarito como el lago de Managua, ¿cómo lo ven los vecinos y más allá? Mire Nicoya, ese madre del bache es un tipo mafioso, pero el bronco no es ningún carajillo y sabe manejar bien a gente como esa. A mí el vago de ese del bache me llamó arrastrado, ¿y qué quiere que yo haga? Que le pele el diente y le conteste. Al menos yo no arrastro a mi pueblo al exilio y a la miseria, por ahora. ¿Qué pudimos esperar de un tipo sin educación que nunca ha trabajado? Está buscando que lo expulsemos del club, del foro de Sao Paulo, inmediatamente. ¿Y qué tan beneficiosa puede ser esa política de alejamiento de los vecinos y ese acercamiento a naciones tan extrañas? Por ahora el bache está embobado con el teatro ruso y el tal cuento chino. China está ofreciendo mercancía barata a cambio de materia prima de países pobres, pero también estamos ofreciendo ese modelo de control total de la población para dictadores tropicales. Mira bachiller, ya te estoy enviando los otros tanques que me compraste, pero en vez de pagarme con materia prima, como a mi amigo Chin Chin, puedes pagarme con soldaditos para mi guerra en Ucrania. ¿Quién es el principal responsable de la entrega de la soberanía a China y Rusia? El asunto aquí es que el paisito ahora está atrapado entre el cuento chino, los venenos del loco de Putin y los brebajes chamucos. A ver, mirazo pilote repugnante de las redes sociales, la política exterior de mi reino la determino solo yo y soberanía es mi segundo nombre. El holgazán de Daniel ya es solo un mueble más en la sala de la chamuquera. Bruja malnacida, acordate que no hay que tocar a dos con la mano sucia. Comunicate con el sucio ese del bachi y decile que ya le tengo su plan de trabajo del mes.